Vaya jornadón de selecciones ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vaya gran jornada de selecciones que hemos tenido hoy Con grandes futbolistas, grandes nombres propios Que han destacado muchísimo y yo creo que merece la pena Que analicemos en este vídeo cómo ha dado de sí esos partidos Antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal Lo puedes hacer ahí abajo para que no te pierdas Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Empezamos el repaso con Portugal Y ahí consiguió una victoria in extremis con un Cristiano Ronaldo Que fue el absoluto líder del equipo junto a Quaresma Hay que decir que Portugal iba cayendo por 0-1 ante Egipto El gol lo hizo Mohamed Salah Que por cierto está en un estado de forma bestial El jugador egipcio, 12 goles en los últimos 10 partidos Parecía que Egipto tenía tomada la medida a Portugal Que iba a ganar el conjunto egipcio Pero finalmente por medio de Cristiano Ronaldo Consiguió darle la vuelta al marcador en el descuento El combinado portugués, el actual campeón de Europa Para hacer el 2-1 definitivo en el marcador Con un cuaresma que estuvo sensacional acompañándole Así que Cristiano Ronaldo con sus 2 goles Haciendo un gran partido en los últimos minutos Sirvió de nuevo para que Portugal consiguiera otra victoria más 2-1 victoria de Portugal ante Egipto Ante el Egipto de Mohamed Salah Cristiano le ganó la partida Por otro lado que ha sido un partidazo Ha sido ese Francia-Colombia Con victoria colombiana por 2 goles a 3 Ha sido un partido de Toma y Daka De poder a poder Hay que decir que Francia quizás defensivamente Pues ha concedido bastante Ni Lucas Diñez, yo le he visto la altura del partido Ni tampoco algunas decisiones que ha tomado de Seán En el planteamiento Pues no sé, no acabo de verlo del todo Claro, no me ha parecido un partido bueno de Francia Pero por su parte Colombia Ha hecho un gran encuentro con un James Rodríguez Que ha estado muy volcado en ataque Con Radamel Falcao, con todo el equipo Buscando la victoria Y finalmente lo ha conseguido Victoria por 2 goles a 3 El tercer tanto llegó de penalti Así que Colombia, la Colombia de Pekerman Ha demostrado a Francia en su casa Que está dispuesto a pelear por el Mundial A pelear por llegar a lo más alto En el torneo de Rusia del próximo verano Y Colombia pues yo creo que tiene motivos para ilusionarse Y para soñar después del gran partido que han hecho hoy A destacar esa vertiente ofensiva Y esa capacidad que tienen los colombianos Para volcarse en ataque Así que francamente bien Hoy el combinado de Pekerman Demostrando que en el Mundial Van a hacer algo muy serio Tiene una candidatura muy, pero que muy buena Argentina por su parte consiguió ganar a Italia Hay que decir que el partido no lo jugó finalmente Leo Messi por precaución Después de esa sobrecarga, de esas molestias Que ya hemos comentado Y finalmente pues consiguió salir del trámite Ante una Italia Pues que bueno, sobre todo sirve para hacer probaturas Cambiaron prácticamente todo el equipo Al inicio de la segunda parte Y finalmente pues Argentina consiguió esa victoria Por dos goles a cero Tantos de Eber Banega y de Lanzini Para demostrar que también se van a ganar Si Leo Messi La verdad que es que Italia poco lo vimos hoy Italia está completamente seguida Después de haberse quedado fuera de este Mundial 2018 Y Argentina que poco a poco se va adaptando Se va haciendo al nuevo técnico A Jorge Sampaoli Así que yo creo que francamente bien El combinado nacional argentino Y más teniendo en cuenta que no estaba hoy Leo Messi Que al fin y al cabo es su principal baluarte Más informaciones por ejemplo Holanda cayó por 0-1 ante Inglaterra Hay que decir que en Holanda debutaba Ronald Koeman Como seleccionador nacional Pero tampoco cambió demasiado el juego de Holanda Quizás estuvo mejor defensivamente Pero nada pudieron hacer ante el gol de Lingard Para Inglaterra Que significó el 0-1 en el marcador Así que finalmente el combinado holandés de Ronald Koeman Que debuta con mal pie con esta victoria de Inglaterra ante ellos Hay que recordar que en Holanda se quedó fuera del Mundial Otra sorpresa que se ve una selección mundialista Fue Polonia Que cayó por 0-1 ante Nigeria Hay que decir que Nigeria lleva una candidatura bastante llamativa De cara a esa Copa del Mundo Es una selección muy física Pero que no es la típica selección africana Ni mucho menos Es una selección que sabe jugar bien al fútbol Y hoy por medio de Víctor Moses hizo ese 0-1 El marcador que sorprendió A la Polonia de Robert Lewandowski en el partido También fue sorpresiva la derrota de Serbia Por un gol a dos ante Marruecos Hay que decir que Marruecos Es una selección que está en el grupo de España y Portugal Y cuidado que no de la sorpresa Porque de verdad es muy buen combinado Después del duro clasificatorio que tiene en África Se consiguió meter al Mundial Y hoy ha demostrado que es una selección a tener en cuenta Derrotando a Serbia Que también está en el Mundial Ganándola por un gol a dos Y por último cerramos hablando de Costa Rica Que consiguió también vencer a Escocia Escocia no va al Mundial lógicamente Pero Costa Rica si va Y ganó por 0-1 Con un gran gol de Ureña Así que finalmente pues Costa Rica también Dejando una buena imagen Después de ese último Mundial Donde también lo hizo francamente bien Llegando a esa fase final Así que estaremos pendientes de Costa Rica De Keylor Navas Que ha ganado por 0-1 ante Escocia Así que nada Antes de me hay que preguntar a ti ¿Qué te parecen todos estos partidos Que se han disputado el día de hoy? Pues déjalo aquí abajo en los comentarios Dale me gusta a lo que te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos al siguiente Hasta luego